Nos encontramos realizando la feria de proveedores en la ciudad de Pereira. Desde FIGAS, en el área de compras, nos comprometemos para la activación económica de la región y también queremos aumentar nuestro pool de proveedores para los diferentes bienes y servicios que la compañía necesita. Nos gustan mucho estos espacios porque podemos generar nuevas alianzas estratégicas en la región. La convocatoria fue muy sencilla y realmente el espacio en el cual pudimos hablar de las alianzas que podemos consolidar fue muy interesante, no solo para FIGAS sino también para CO+. Quiero agradecer a FIGAS por habernos invitado a esta feria de proveedores. Para nosotros es muy importante el desarrollo de región. Estos espacios tienen como finalidad poder ampliar nuestro pool de proveedores, conocer nuevas empresas en el eje cafetero que puedan brindarnos soluciones de bienes y servicios y de esta manera contribuir a la sostenibilidad de la zona de influencia. ¡Suscríbete al canal!